la comedia en la que se ha convertido el primer gobierno de la 4T nos deja ver que ni hoy ni en el futuro la garantía de un méxico generoso con sus habitantes será posible mientras sigamos teniendo gobernantes con la ideología comunista que pretenden implantar entre los ciudadanos del país un claro ejemplo de eso es el traspaso de los militares de la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional si alguien dijo que los militares deberían de regresar a sus cuarteles había sido precisamente lópez obrador pero ahora que está en el poder hizo exactamente lo contrario nos engañaron chairo junto con esta reforma que se aprobó ayer en la cámara de diputados se leyeron también dos dictámenes más que forman parte del paquete de reformas enviadas por el presidente que buscan entre otras cosas desaparecer los organismos autónomos como el instituto nacional de acceso a la información la comisión reguladora de energía el instituto nacional electoral entre otros queda más que claro que si alguien pensaba utilizar todo el poder del estado para impedir el triunfo de otros políticos que no pertenecieran a su corriente no fueron ni cedillo ni cal ni fox ni calderón ni peña sino andrés manuel lópez obrador andrés ha sido desde su juventud quien ha destruido pozos petroleros y quien ha violentado las leyes para siempre salirse con la suya desgraciadamente para nosotros la política mexicana le permitió por consideraciones propias de otros momentos que lograra sus objetivos pero ni eso justifica el hecho de que actualmente esté destruyéndonos al país con sus reformas patito que solamente destruyen instituciones y vuelven a concentrar el poder en la figura presidencial para volver a los tiempos en los que el ejecutivo era todopoderoso y además no había ni contrapesos ni cómo medir su desempeño les pongo de ejemplo lo que sucedió ayer por la mañana durante la mañanera cuando el presidente salió a acusar a los medios de exagerar sobre la situación en culiacán dijo andrés que guanajuato es un estado que está peor que sinaloa y tiene razón aquí lo realmente preocupante es el cinismo del anciano para justificar lo que sucede en culiacán en donde él es el responsable directo de lo que ocurre con otros hechos en otro estado cuando también ahí él es el responsable directo de lo que está sucediendo digo guanajuato también es parte de méxico y la guardia nacional solamente responde las órdenes del presidente no entonces cuál es su objetivo al desviar la atención pues que ya no hablemos de culiacán y que nos olvidemos que tienen 11 días en una situación crítica en la que los pobladores no pueden ni salir a las calles o ir a la escuela por la situación de inseguridad que se vive hoy sí podemos sacar el post de citlali hernández cuando dijo viejo culero ya militarizó al país es claro que andrés tiene nexos con el narcotráfico o al menos con algunos de los cárteles las declaraciones del general jesús leana ojeda fueron claras y contundentes al afirmar que la seguridad la paz y la tranquilidad en sinaloa no dependen del ejército sino de los grupos delictivos que se encuentran en la zona y aunque al día de hoy el ejército asegura que estas declaraciones fueron sacadas de contexto la verdad es que ahí están y nadie los obligó a decirlo los intereses económicos de la familia lópez obrador no deberán ser tocados por el ejército ni por nadie que obedezcan las órdenes del presidente quieren pruebas es bien sencillo fue amblo quien intervino para que la familia del chapo tramitara una visa humanitaria en eeuu fue andrés quien se dijo conmovido ante la sentencia contra el chapo fue andrés quien dijo que el narco también es pueblo y fue el mismo andrés quien ordenó liberar a ovidio guzmán en el culiacanazo del 2019 es andrés el que se acercó a la camioneta de la mamá del chapo para saludarla cuando no sabía que estaba siendo grabado si además de esto quieren unas pruebas no sé qué más decirles pero les puedo afirmar les vieron la cara chairos la situación en culiacán está tan crítica que los mismos sinaloenses han pedido ya andrés a claudia y al gobernador rubén rocha moya que no claudiquen en su responsabilidad y obligación de protegerlos más de 60 organizaciones institutos colectivos y agrupaciones de todo tipo se manifestaron en un desplegado en los diarios manifestando su inconformidad con el desempeño del gobierno en este sentido y es que ya están hartos de la parálisis en su vida cotidiana hay familias que no tienen alimentos en su casa tienen que alimentar a los niños pero no pueden salir por ellos en mazatlán también el estado de sinaloa la gente se manifiesta en las calles gritando que fue un error votar por obrador los vídeos no me dejan mentir y se encuentran dando la vuelta por todas las redes sociales es una verdadera lástima que los mexicanos aprendan de lo malo que eligieron solamente cuando se les toca su economía propia o la seguridad de su familia pero veo con buenos ojos que hayan aprendido de su error ya que no se volverá a cometer otra vez pero y aquí quiero ser bien claro el problema actual radica no en votar por tal o cual político que se presente entre nosotros como una opción sino en que el gobierno actual no aproveche su mayoría ficticia en el congreso para reducir las elecciones a su mínima expresión o que simplemente no permitan que vuelva a verlas el gobierno de la 4t ha sido tan mediocre en manos de andrés manuel que el día primero de octubre no vendrá ninguno de los mandatarios de la ocde o del grupo de los 20 a la toma de posesión de claudia si se fijan en el boletín que la misma claudia hizo público a través de sus redes sociales solamente aparecen los presidentes de países con tendencias comunistas o de aquellos que reciben ayuda de méxico porque solos no pueden mantenerse pero no vienen ninguno con el que realmente podamos establecer una relación de negocios comercio o al menos incrementar nuestras ventas por otro lado el mismo gobierno de la 4t pero a nivel ciudad de méxico ha vuelto a atacar la propiedad privada y decide imponer más reglas ante el crecimiento económico de un sector la renta de casas como hoteles a partir de la pandemia el crecimiento de plataformas como airbnb ha sido notable y los envidiosos gobernantes que no saben producir dinero pero son expertos en quitárselo a quienes lo generan han decidido que quieren una parte del pastel y con nuevas leyes pretenden dicen ellos equilibrar la relación entre las plataformas que promueven el turismo y los habitantes de la ciudad de méxico es decir que de una u otra forma tendrás que pedir permiso para utilizar esas redes sociales y rentar tu propiedad hace unas semanas recuerden que ya habían dicho que la propiedad privada no era tan privada a sus ojos el sexenio de claudia chainbaum no empieza bien y menos continuará estando bien ya sabemos que la sirvienta no ha sido capaz ni siquiera de elegir a su a su gabinete este fue impuesto en el menos 80 por ciento por el mismo viejito que dice que se va a ir a la chingada a gobernar pero que no me queda ninguna duda estará dirigiendo los hilos de la política en el país porque claudia no tiene ni siquiera la fuerza que necesita para controlar a las masas que siguen solamente el anciano ya se rumora que la primer baja del gabinete será el actual secretario de hacienda que no quiere pasar a la historia como el responsable de la devaluación de la moneda mexicana provocada por el déficit que este mismo señor dejó en el país en este último año en donde se gastaron el dinero del gobierno en seguir comprando la voluntad de los mexicanos para que votaran por ellos en las elecciones del 2 de junio esa es la razón por la que claudia ha declarado ya que en su sexenio no aumentará la gasolina el diésel el gas lp ni la electricidad en términos reales aseguró que no regresarán los gasolinazos pero creo recordar que exactamente esas mismas palabras las había dicho el actual presidente cuando era candidato pero sin la frase en términos reales al final y lo dijo y lo repitió pero nunca lo cumplió así como se observa sin tanto análisis los resultados del sexenio de claudia no serán diferentes a los del gobierno andrés y también será un chiste muy malo porque ahora sí comenzaremos a ver el verdadero nivel de carencias que tenemos en el país ya que el gobierno no tiene dinero para seguir fingiendo que estamos bien el gobierno andrés manuel es un chiste y el de claudia será igual pero con diferente comediante suyente bien un de en